¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con un negocio? ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con ser ese alguien que solamente vemos en programas de televisión? A mí me ha pasado. Debo reconocer que a mí me ha pasado. Quisiera platicarte una anécdota. Fíjate que el día de hoy hablaba con un familiar y tiene una nueva idea de un negocio, de cómo va a entrar. La verdad es que me pidió consultoría en materia fiscal. Pero dándome un pasito a lo mejor a un terreno poco explorado. Yo le decía, esto tienes que trascenderlo, esto tienes que llevar a una trascendencia esto que quieres hacer. Él hablaba de poner un local en una plaza comercial. Él me decía, fíjate primo que yo lo que no quiero es que pueda tener una cuenta bancaria, es que no pase dinero por el banco, es que no puedo cobrar yo o no tenga yo la necesidad de tener una terminal porque no vaya a ser que el SAT me venga, me busque, me indague y bla, 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 bla. Colegas, ¿por qué el miedo? Lo único que necesitamos es una asesoría correcta. ¿Para qué? ¿Para qué el negocio? Fructifique. Yo le decía a mi familiar, le decía, primo, óyeme, pero es que pareciera que estamos haciendo algo ilícito, pareciera que estamos haciendo algo que no queremos hacer o que no debemos hacer. Cuando la realidad es otra, nuestros negocios, nuestros emprendimientos, nuestras ideas, se tienen que ver reflejadas en un algo, en un algo que quiero y que me gustaría, por supuesto, poder ayudarte. ¿Para qué? Para que tengamos una mejor visión en nuestras esferas, obviamente, financieras y, por supuesto, cuando entremos al rubro fiscal, pues entremos de una forma mucho más atractiva y de una forma mejor. La primera pregunta sería, para muchos, ¿debo hacerlo? Respuesta, sin titubear. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos todos, todos a esta nueva aventura, a estos de nueva forma de transmitir un poquito de experiencia, un poquito de conocimiento, tal vez. Bienvenidos, bienvenidos desde la Ciudad de México. Hoy estamos transmitiendo prácticamente para todos ustedes. Y esta tarde, esta tarde un poco entre sol, entre un poco de, incluso de frío, ya se llega a sentir por todas estas épocas que estamos pasando en nuestro México. Bueno, oigan, hoy quiero hablarles a todos ustedes, a todos aquellos emprendedores, como lo mencioné, con antelación. A todos aquellos emprendedores, ese emprendedor que tienes dentro de ti. Al emprendedor que tiene ese empuje de querer hacer algo nuevo, de querer innovar. Hoy día hemos visto a muchos mentores, a mucha gente que te invita, que te invita a abrazarte a tu sueño, que te invita a buscar ese algo que tienes escondido, colega. Y la verdad es que es fabuloso. Es fabuloso. Es fabuloso. ¿Por qué? Porque, pues, definitivamente nos hace creer en nosotros mismos. Y esta tarde queremos invitarte para que tú disfrutes de la experiencia, disfrutes de, a lo mejor, el conocimiento, no solamente por parte de nosotros, sino de toda la gente que enriquece este bello país. Y que va a ir encaminando justamente a las obligaciones que también debe de tener un emprendedor. ¿Por qué? Porque, pues, si bien es cierto, no solamente quiero que quede el sueño a medio gas, como se dice en el árbol, ¿no? Sino que de aquí en adelante, que nos haga crecer, que nos haga caminar y que obviamente nos haga ser, definitivamente, empresarios perfectamente exitosos. Pueden surgir muchas dudas, dudas que van a ir encaminadas. Tal vez, no sé, se me ocurre pensar, oye, y si se me ocurre esta idea, si pongo este negocio, ¿tengo que tener alguna regulación en materia fiscal o una regulación en materia financiera? Pues todo eso te invitamos a que disfrutes con nosotros, a que te unas a nuestro canal, a que te unas a todo esto. Por eso te invitamos también a que le des clic ahí en la campanita para que se activen tus notificaciones y que nos sigas a través de todas nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque seguramente algo vamos a poder hacer por ti. Así que bienvenido, bienvenido a este nuevo reto, a esta nueva aventura. Tu servidor y amigo, Edson Alejandro Rodríguez Figueroa.